¡Cúrguro! ¡No! ¡No me asuste, guruguro! ¡Cúrguro, escúrguro! ¡Escúrguro, escúrguro! ¡Escúrguro, escúrguro! ¡Me tienen googlear! ¡Me tienen googlear! ¡Me tienen googlear! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡No se me preocupen, googlear! ¡Si eso es normal, guruguro! ¡No lo tengo a nadie! ¡Si se lo quieren googlear, guruguro! ¡¿Qué es eso?! ¡Eso significa que lo quieren buscar por internet! ¡Eso es todo! Pero usted tendría que aprender muchas cosas, guruguro. ¡Vamos allá! Lógico, si usted tiene ahora internet en su celular, venga para acá, venga para acá.